Hola, ¿qué tal? Les hablo su amiga María del blog Daniel y María Online.com y seguimos con estos temas tan importantes para nuestra relación de pareja, para nuestra relación con Dios y para nuestra función de transmitir la vida. Está con nosotros Jean-Pierre Cortés desde Dallas, Texas, nuestro amigo Fertility Care Practitioner con toda su experiencia y su conocimiento que nos viene a traer mucha, mucha luz en estos temas que a veces son un poquito delicados, que no son precisamente temas de sobremesa, ¿no? No son temas que hablamos en la mesa de Thanksgiving ni de Año Nuevo, porque a veces trae un poquito de conflicto, pero gracias a la tecnología podemos no solo comunicarnos hacia distancia, sino que además compartir toda esta información en nuestro muro de Facebook o en alguna otra red social y así podemos llegar a mucha gente que a lo mejor tiene los oídos, el corazón para escuchar y el deseo de conocer la verdad. ¿Cómo estás Jean-Pierre? Bendecido de estar nuevamente aquí y poder llegar a muchas personas que nos van a escuchar, nos van a ver. Y es cierto lo que decías, ¿no? O sea, a veces estos temas que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una serie de esto del condón, del coitus interruptus, y ahora vamos a hablar de la ligación de trompas y la vasectomía. A veces no es tan fácil hablarlo, pero es muy necesario y creo yo que como disclaimers, como preámbulo antes de hablarnos, gustaría comentarles que por favor, si tienen algún niño con ustedes, que le pongan pausa al video y que lo vean en otro momento, porque vamos a hablar cosas muy, muy explícitas, pero muy necesarias, muy necesarias. Y la otra cosa que nos gustaría comentarles, bueno, son tres, ya le dije la primera, la segunda es que ni tú ni yo somos sexólogos, no somos psicólogos, ni terapeutas, ni ginecólogos, ni obstetras, somos profesionales del cuidado de la fertilidad, que enseñamos el modelo Creighton. Pero la tercera es que no estamos juzgando a nadie, quizás aquellos que nos están viendo tengan la vasectomía o tengan la ligación de trompas, no estamos juzgando a nadie. Este video es para ustedes, porque al final les vamos a dar un tip que les va a ayudar muchísimo, o sea, cómo, si ya la tuvieron y no se la pueden revertir, cómo pueden seguir viviendo como Dios manda. Pero sobre todo como información, ¿para qué? Para que podamos estar más cerca de Dios y podamos estar más satisfechos sexualmente. Entonces, con esas tres, yo creo que, no sé si se me escapa una, ¿puedes tú incluirla? No, todo está bien dicho para comenzar este video. Una cosa que yo quiero añadir es que, como que es algo muy normal, como que es algo muy común, no tengo los números en la mano, pero te podría decir que la gran mayoría de católicos, en algún momento de su vida, en algún momento de su matrimonio, dicen, ya tenemos los niños que siempre quisimos tener, ya vamos a operarnos, es lo que dicen, ¿no? Ya te operaste. Y a las familias que tenemos muchos niños, siempre, siempre es la pregunta obligada, eso sí te preguntan en la cena de Año Nuevo, en la cena de Thanksgiving. Sí, ya te operaste, ya cerraste la fábrica. Ya cerraste la fábrica, o sea, no te vas a ligar algún día, es como que lo más común del mundo, ¿no? Es raro el que no lo hace, tristemente. Pues no solo eso, sobre todo también, por si hay alguna enfermedad, si quedas embarazada en la mujer, podrías sufrir mucho y podrías quizás perder la vida. Y a veces el demonio mete esta solución rápida de ligarse las trompas o la vasectomía. Y es lo que llaman ahora responsabilidad, ¿no? Eres irresponsable si no lo haces. Eres responsable si recurres a la vasectomía y a la ligadura o la ligación de trompas. Así es. Platíquenos, Champier. Por eso, este video es para ustedes. ¿Qué es esto de la ligación de trompas en la mujer? Bueno, consiste en, literalmente, cortar el paso del esperma desde la vagina hasta las trompas de falopio, donde la concepción se va. Se corta, literalmente, se mutila esa trompa de falopio para que no haya esa fertilización como de ese. Se corta ese paso natural y lo más triste es que de manera permanente, ¿ok? En la vasectomía es similar. Se corta el paso del esperma cortando el conducto deferente para que el hombre no eyacule esperma. Y es algo también permanente. Y lo más triste es de que las cirugías se dan para corregir algo, ¿no? O sea, para ayudar algo que no está pasando, unas piedras, un tumor. Se hace una cirugía o un trasplante de corazón. Se hace una cirugía, ¿no? Para ayudar algo. Literalmente, con estas cirugías de la ligación de trompas y la vasectomía, no se cura nada. Antes, por el contrario, se mutila o se corta al órgano. Se descompone al órgano. Un órgano que está completamente sano, que es completamente funcional, se le hace este procedimiento para descomponerlo. Es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado? Y yo, sinceramente, lo denomino como algo diabólico. El demonio quiere que nos alejemos de Dios. Y hay que dejarlo bien presente de que todas estas técnicas nos alejan de Dios, ¿ok? Son pecados capitales. Hay que dejarlo bien presente. Son pecados capitales. San Juan Pablo II nos decía de que estos pecados capitales nos alejan de Dios. Totalmente de acuerdo. Recuerden que nuestra sexualidad humana, como decía el santo Papa Pablo VI, es unitiva y procreativa. Unitiva porque ya no son un solo hombre, una sola mujer. Son dos unidos en una misma carne que en la intimidad conyugal pueden llegar a un amor pleno, a una comunión entera con Dios. Y aparte porque es procreativo. Dios nos da ese regalo de procrear en la intimidad conyugal. Y esto de la ligación de trompas con la vasectomía nos aleja y rompe nuestra relación con Dios. Yo he platicado con muchas mujeres que lo han hecho. Muchas, muchísimas. Y me han dicho siempre lo mismo. Yo sentí que a partir de mi ligadura algo se rompió en mi relación con Dios. Y son personas que lo hicieron sin el pleno conocimiento porque, como tú bien sabes, Jean-Pierre, como te podrás imaginar muy bien, a estas mujeres les presentan la opción de hacerse la ligadura en un momento de mucho estrés. En el momento en que acaban de dar a luz y pasaron a lo mejor por un embarazo muy complicado. En el momento en que a lo mejor ya tienen tres o cuatro niños y ya tienen, sus niveles de estrés ya están en índices un poco altos. Entonces les presentan esta opción. ¿Y qué dice una pobre mujer que se siente en esa situación? O sea, si me vas a una solución así de fácil, definitiva y efectiva, hagámosla. Y no se pueden investigar más o no conocen muy bien cuál es la postura de la iglesia en esta situación. Así es. No saben cuáles son los efectos secundarios porque eso es algo que los médicos no te dicen. No lo dicen. Y entonces hacen esto en una situación de que no tienen mucha claridad mental y después se arrepienten. Ese es el problema. Y es cierto lo que dices. O sea, yo he escuchado también y muchos se arrepienten. Y creo que lo repito de nuevo. No estamos juzgando a nadie. No estamos juzgando a nadie. Y antes, por el contrario, queremos que lo sepan, que es para que lo difundan. Porque esto no es solamente para nosotros. Esto también es para nuestros hijos, para nuestros amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y algo que me faltaba decir de esto de los pecados capitales que nos aleja de Dios, van en contra de nosotros. Todos estos pecados van en contra de nosotros. El pecado se vuelve contra el pecador. ¿En qué sentido? Pero, oye, el hombre, cuando sabe que la mujer ya no puede concebir, la va a usar. La va a usar y literalmente se va a masturbar con su esposa. Ya lo hablábamos en esto del condón, con esto del coitus interruptus. Y pasa, ¿no? O sea, es que nosotros... Y la mujer es una situación inconsciente, ¿no? O sea, el varón está programado de cierta forma, la mujer está programada de esta otra forma. Y a veces actuamos en base a nuestros instintos, ¿no? Totalmente. O sea, ya no le metemos tanto la razón, la voluntad, la libertad, todo esto que nos hace seres superiores a los animalitos. Y actuamos por instinto porque está también ahí programada nuestra naturaleza. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, empieza a actuar el instinto. Entonces, el hombre empieza a utilizar a su esposa. A lo mejor no con mala intención, pero está ahí. No, es cierto. Lo que dices ya, además, y como paréntesis, esténse atentos a los que nos están viendo y escuchando. Es que en un momento, en cualquier momento, no muy lejano, vamos a hacer un video sobre la sexualidad como Dios manda. Pero algo chiquito es, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la necesidad básica de la primera? Una de las primeras necesidades básicas del hombre. ¿Cuál es? El sexo. Y una de las primeras necesidades básicas de la mujer es el afecto. El hombre se excita de volada, como dice el mexicano, muy rápido, como cuando si prendieras y apagaras un foco. En cambio, la mujer no. La mujer es como una planchita, va de a poquitos a poquitos, se va excitando. Y si el hombre no logra tener una intersección con su esposa, y por ejemplo, pasa con lo del coitus interruptus, con lo del condón, eyacula antes que esta mujer logre ese fuego grande en donde los dos se entregan, se donan completamente, sin egoísmo, sin usar a su prójimo, pues no van a estar satisfechos sexualmente. Y ese es uno de los grandes problemas secundarios en donde el matrimonio no madura. No maduran sexualmente y no logran hacer satisfechos plenamente, sexualmente. Exactamente. Pero efectos secundarios, el principal, el principal. Ahorita vamos a hablar de los efectos secundarios físicos, biológicos, tangibles, ¿no? Pero el principal, donde yo lo he leído mucho y lo he experimentado con personas que nos han compartido sus experiencias, con lágrimas en los ojos a veces, es el arrepentimiento. El principal efecto secundario es el arrepentimiento. Mucha gente cree que esta ligadura es 100% efectiva, que prácticamente les garantiza que nunca más van a embarazarse. Y no es así. No es 100% efectiva. Tú sabes que yo colaboro con el proyecto de Gabriel, ayudamos a los que están enfrentando un embarazo no esperado. Y me ha tocado conocer casos. La mujer tiene la ligadura de trompas y está embarazada. Tiene un 10% de probabilidad. Y no solo vas a tener esa posibilidad siempre latente de embarazarte, sino que existe la posibilidad de que el embarazo se dé fuera del útero. Se dé en la trompa, se quede atorado el bebito ahí, que tengas lo que se llama un embarazo ectópico, que puedas hasta perder la vida. O sea, esto va en contra tuya totalmente, en contra de tu naturaleza. La ligadura de trompas es peligrosa. No, y muchas mujeres, por ejemplo, no saben que a pesar de que tengan la ligadura de trompas, la mutilación de trompas, ellas todavía son fértiles. O sea, lógicamente en su ciclo de fertilidad, de acuerdo a su edad, ¿no? Pero todavía son fértiles, todavía ovulan, todavía tienen mucosidad cervical. Y es 100% verdadero lo que acabas de mencionar. Lo que yo no entiendo es por qué tenemos que mutilar nuestros cuerpos por un egoísmo, porque un niño es un regalo de Dios. Ahora, no estoy diciendo, y creo que otro disclaimer es de que tengan que tener los 20, 30 hijos, o lo que sea, de acuerdo a su edad fértil de cuando empezaron, etcétera, etcétera. No, pero sí tenemos que lograr una madurez, ¿no? Y creo que también en cualquier momento vamos a hacer un video de cuántos hijos un católico debe tener, ¿no? Ese es el título que le hemos puesto y en cualquier momento lo vamos a hacer. Pero yo pienso que es esta unión de este esposo con esta esposa en tomar decisiones por creación natural, que eso es lo que enseñamos con el modelo Crayton, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Con todo esto de la ligación de trompas es saber cuándo se es fértil y cuándo no, para que no se tenga intimidad en esos días. Y ese es un tip que debemos darle a las mujeres en matrimonios que nos están escuchando. Que tengan, que sepan cuándo son fértiles y cuándo no. Y que sepan que deben no tener intimidad en los días fértiles para que no se alejen de Dios en el acto íntimo. Eso es algo fundamental. Como decías también, a muchas mujeres les presentan esta opción cuando tienen embarazos muy difíciles que peligran su vida, ¿no? Si es que llegaran a embarazarse nuevamente peligra la vida del bebé. Y entonces es la única opción que les presenta el médico, ¿no? Si eres responsable, entonces te tienes que hacer la ligadura. Y no saben estas pobres mujeres que, como decíamos, no es 100% efectivo, sigue habiendo la posibilidad de que te embaraces. Y tampoco saben que con el modelo Creighton, por ejemplo, la posibilidad de evitar un embarazo es del 99.5%, que es una efectividad altísima. Grandísima. No tienes que someterte a esto. Y no va a ser que el hombre utilice a su esposa. Eso es uno de los principales. Y otra cosa también hay que decirle a las señoras que nos están escuchando, que si tienes los medios económicos, pueden revertirse estas ligaduras, estas mutilaciones. Hay veces no se pueden dar, ¿no? Pero con dinero puedes encontrarte a un ginecólogo obstetra especializado en esto y pueden hacer la reversión, ¿no? Ahora, con lo de la vasectomía, que es la mutilación del conducto deferente para que el hombre no eyacule espermas. Lo que muchos no saben es que hay altas probabilidades para aquellos que se han hecho la vasectomía, como un 90% de probabilidad, que puedan tener cáncer. O sea, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que mutilar algo que es natural? Dios ha creado algo para que se dé de manera natural. ¿Por qué nosotros tenemos que crearnos súper hombres, soberbios, de decirle no a Dios, yo puedo más que tú y me tengo que mutilar esto, no? O sea, es impresionante. ¿Y por qué poner riesgo la salud? O sea, por ejemplo, una cirugía, las cirugías son buenas, pero si una cirugía está orientada a un egoísmo banal para tan solo aparentar algo, que es la apariencia de no concebir, ¿por qué tenemos que hacerlo eso? Eso nos aleja de Dios. Hay pilas con estas cosas. Y también, como decías hace unos minutos, esto va en contra de nosotros, ¿no? La famosa frase, Dios perdona siempre, los hombres perdonan algunas veces, la naturaleza nunca, nunca perdona. ¿Ustedes qué creen que sucede con estos óvulos que no están teniendo ese trayecto natural? ¿Ustedes qué creen que sucede con este esperma que se está produciendo por millones y que no tiene ese transcurso natural? ¿Qué sucede? O sea, los espermatozoides, por ejemplo, se quedan ahí, o sea, se absorben en la sangre. Y eso también causa enfermedades autoinmunes, que eso es otra cosa que no te dice el médico. ¿Por qué ha aumentado en estos índices tan alarmantes el cáncer de próstata? ¿Por qué? O sea, todo está correlacionado con estas técnicas modernas de esterilización, ¿no? ¿Qué pasa con los óvulos que no salen, que no se mueven por las trompas? O sea, todo esto se puede, se pueden absorber, se pueden envolver quistes después, se puede envolver cáncer también. O sea, hay muchas cosas que no te dicen. No lo dicen, no. Porque están en letras chiquitas, pero no te dicen, mira, lee estas letras chiquitas antes de someterte a esta cirugía. Así es. Otra cosa, Jean-Pierre, otra cosa que también hablábamos con respecto a los anticonceptivos, pero que nadie sabe respecto a la vasectomía. La líbido del hombre, el apetito sexual. Sí, hay muchos hombres que, oye, es que no se sienten abusos. Es que, vuelvo e insisto, ¿qué tiene de natural mutilarnos un órgano que está funcionando como debe de ser y lo vas a mutilar para que no funcione como debería de ser? Pues, oye, y lo hablábamos con esto del coitus interruptus con el condón. Cuando la mujer no recibe el esperma del hombre, la mujer no va a recibir las hormonas y vitaminas que este esperma del hombre le da a su esposa para que tenga un mejor cutis, ya ves, tanta mujer orgánica que come bien, compran tanto y no reciben ese esperma como debe ser. Por ejemplo, el esperma le da a la mujer una sensación de alegría, una sensación de optimismo, hace que su psiquis tenga, se estabilice y no esté tan amargada, tan de mal humor. Oye, tantas cosas que este esperma le puede dar. Incluso previene el cáncer de la mama. Y lo hablábamos también de cómo este esperma puede ayudar a la mujer a que tenga menos posibilidades de tener la preeclampsia durante el embarazo. Porque si esta mujer se embaraza después de un tiempo en que no ha recibido esperma como debió haber sido, puede desarrollar este problema de la preeclampsia, ¿no? Entonces, imagínense tantas cosas que cuando cometemos un pecado, este pecado se vuelve contra el pecado. Y creo ya que por tercera vez lo voy a insistir, no estamos juzgando a nadie. Lo que queremos es que sepan, para que lo difundan a otros. Y que sepan, como por ejemplo en el caso de la ligación de trompas en las mujeres, que sepan que pueden decirle sí al Señor, incluso cuando tienen la ligación de trompas, sin haber tenido la posibilidad de revertirlas, de que cuando son fértiles no tienen intimidad en esos días. Eso es un gran sacrificio que le dan al Señor, para decirle, Señor, discúlpame, te quiero mucho y no voy a tener intimidad en los días fértiles, porque he cometido el gran error, sin haberlo sabido, etcétera, etcétera, de la ligación de trompas. Eso para mí es algo fundamental. De hecho, la iglesia no te dice que tienes que revertirlo. O sea, una vez que te sometiste a la vasectomía o la ligadura de trompas y te confiesas, y un buen sacerdote bien formado te dice... Un buen sacerdote, porque hay tantos que hay... Hay tantos que te recomiendan que te felices. Que te recomiendan. O que te recomiendan que utilices condón o anticonceptivos. Totalmente. Por favor, traten, procuren con toda su... Con toda su fuerza de ir con un sacerdote bien formado, que sepa de bioética, que sepa de teología del cuerpo. Entonces, bueno, un sacerdote no te va a decir, tienes que revertir esto que hiciste, ¿no? Pero sí te va a decir, aprende un método natural. Sí, sí. Aprende a guardar la abstinencia en esos días férfiles. Así es. El modelo Creighton. El modelo Creighton. Y muchos otros que existen. Así es. Esto va a ayudar a restaurar tu relación con Dios y a tener una mejor relación con tu esposo. Y otra cosa que tenemos que recomendarle mucho a la gente que se ha sometido a estas esterilizaciones es que estén muy al pendiente de su salud. Muy al pendiente de su salud. Porque hay efectos secundarios. O sea, esto es algo también que pueden buscar en Google, que pueden preguntarle al médico. Hay efectos secundarios. A un buen médico. A un médico prohibida. Porque si vas a un médico común y silvestre, se te va a decir, no, todo está bien. Tranquilamente. No pasa nada. No pasa nada. Es mentira. Es algo natural. Sí, exactamente. Es lo normal. Hoy en día es lo normal. Tristemente, tristemente. Y lo digo, no tengo los números en la mano, pero me atrevo a decir que la gran mayoría de católicos recurren a la esterilización porque no saben de esto que estamos hablando. Por eso es bien importante que nos ayuden a compartir esta información. Sí, por favor, no dejen de compartirlo a sus amistades, familiares. Nos pueden escribir si les gustaría aprender el modelo Creighton. Si están en diferentes países, nosotros podríamos direccionarlos con las personas que les van a ayudar. Y yo creo que terminando, podríamos decir, ánimo, Jesús quiere pecadores, pero que quieran cambiar. Sí. Que quieran la conversión. Y hoy es el día. Hoy es el día. Quizás este video, quizás esta información la estás viendo por primera vez. Ánimo. Bienvenidos al club. Pueden ver otros videos que hemos hecho, como el condón, los anticonceptivos hormonales. ¿Qué más he hecho? El coitus interruptus. ¿Qué más hemos hecho? Ah, síndrome premenstrual. Sí. Etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el Creighton? ¿Cómo funciona el Creighton? Que tenemos que hacer más videos. Y les pedimos a aquellos que nos están viendo que recen por nosotros para que podamos llevar más información que, lastimosamente, hoy en día no se habla de esto. Y es muy necesario. Así es. Y, bueno, nada más. Ya para cerrar, los números famosos, los números maravillosos del Creighton es para evitar un embarazo por razones serias, la efectividad es del 99.5% con el modelo Creighton. Nadie tiene por qué someterse a una cirugía, algo que es completamente antinatural y contrario a tu dignidad, a tu salud, a tu vida misma. O sea, no tienes que hacer esto. Hay métodos naturales maravillosos. Nosotros enseñamos el modelo Creighton. Se pueden comunicar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Vamos a poner los datos de contacto. Pero antes de que vayamos, recordarles a nuestros amigos de que existen estos pañalitos de Salvemos las dos vidas. Los pueden adquirir contigo. Gracias. Apóyennos para seguir promoviendo la cultura de la vida, la cultura de la familia, como Dios quiere. Ánimo. Así es. Gracias, Jean-Pierre. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Seguro que sí. Adiós. Hasta luego.